Hoy hicimos el café literario, una oportunidad para reunirnos con diferentes colectivos y con los grupos que participaron durante el 2022 en el programa de talentos artísticos y culturales en los cursos literarios, para compartir experiencias, para compartir el producto de su trabajo del año, para conocerse y también para reconocer el trabajo que ellos han hecho en el desarrollo de todo el curso. Hubo ciencia ficción, dramática, humor, en general, historias con mucho talento y que nos divirtieron a todos los que tuvimos el honor de participar. El Dyson que entró fue un Dyson que expresó en esa primera clase que yo tenía un arte difusa, entonces lo que hizo Paola y lo que valoro fue conducir, digamos, esa dispersión a encauzarla en un modo de escritura que es la sátira, que es la crónica. Con la que presenté hoy, que es Argumentos y Agonía, me voy supremamente contenta. De hecho, hoy lo estaba presentando a todo el mundo. De hecho, el único que lo había leído era Andrés, que era nuestro profesor. He tenido una buena retroalimentación respecto del escrito. Ha sido un ejercicio liberador, un ejercicio de empatía, de comprensión, de trabajo. Nos respetamos, creamos, repensamos, nos criticamos, reconstruimos nuestros escritos y eso nos permite tener una fluidez muy grande cuando trabajamos juntos. Cuando logramos tocar corazones o los corazones de las personas es bastante valioso. Entonces, cuando te dicen, oye, casi lloro, eso es bien bonito. Yo sí le quiero agradecer expresamente al programa, al servicio civil, al CREA y a Paola, mi formadora, por este espacio, por esta oportunidad de demostrar el talento de todos. Hablo en representación de mis compañeros, que tuvimos distintas versiones de la vida, distintas versiones del arte, de la literatura. Esta experiencia de compartir con ellos ha sido maravillosa, desde los abuelos hasta los más jóvenes. Es muy, muy importante seguir construyendo cultura en la ciudad. Realmente me siento muy satisfecha, muy orgullosa del trabajo que han hecho los servidores y servidores y colaboradoras que participaron en los cursos de literatura. Presentaron obras magníficas, con una gran creatividad, nos llevaron y nos transportaron a diferentes escenarios, nos hicieron reflexionar con sus historias. Aprendimos mucho y también nos divertimos y recreamos gracias a su arte.